Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri y estamos aquí en la torre en el hangar Tienes ahí a San 14 para las pruebas, para conseguir ahí tu pase fresco Y también tenemos a Chur, todo en uno aquí, vamos, vamos, vamos Como siempre, vamos a la carta estelar, destino, si hay que ir a la torre Y después de la torre hay que ir a Pati de Patio Pues vamos al hangar por aquí, ti, 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 ti Y aquí está, detrás de órbita muerta, nuestro coleguillo Churronamen, sí Y por cierto, el mapa de las pruebas de Osiris es Exodus Blue, sí O Exodus Azul, ahí tienes el mapa Y vamos a ver que tiene Churronamen porque tiene, ojo, corazón gélido Muy bueno, el daño uno se usó bastante Y, bueno, tiene fusión fría, esta arma dispara un láser constante de fusión fría Ojo, ojito, gente, qué bueno Y también tiene cañón ampliado, batería mejorada El invierno más largo, el láser de corazón gélido Causa exponencialmente más daño cuanto más permanezca sobre un objetivo, sí Y culata hecha a mano, también tiene catalizador Que lo tienes, pues, de asaltos, u, o casos, con suerte Ya sabéis, aquí, la mayoría de las cosas es con suerte Es un buen arma, y lo puedes conseguir tú, Nueva Luz, porque es del juego base, sí Así que, genial, dale caña También tienes Radar de Sopenko, que Nueva Luz también lo puedes conseguir, del juego base Aparte de que Radar de Sopenko vino desde Destiny 1 Donde proporciona radar mientras apuntas Mejora la resolución de tu radar si te agachas Proporciona radar con cualquier arma que apuntes Bueno, con una espada no puedes apuntar, ¿no? Jaja, XD Pero con las demás, sí, energéticas, cinéticas y a media hora Si no lo han cambiado, anteriormente era así Y también tenemos, ojo, disciplina de 22 Uh, me hubiese gustado más intelecto, que es media disciplina, ¿no? Igualmente, las estadísticas suelen ser bastante bajas Así que, las tienes que mejorar, pues, Bungie El armamentario DLC de la estratega Nueva Luz lo puede conseguir, con gana, una carga de granada adicional Sí, dos granadicas frescas para los titanes Eso está de loco, es tanto para PvE como para el crisol Sí, por cierto, Radar de Sopenko es más bien para crisol Para PvE realmente no te hace falta Para crisol, sobre todo Y en Destiny 1 no me acuerdo que yo lo usaba En Destiny 2 realmente, meh, meh Y Corona de las Tempestades también Nueva Luz lo puede conseguir, sí Actualmente, esta semana, Nueva Luz Lo puede comprar, todo, todo, todo Las bajas con habilidades de arco Recargan tus habilidades de arco Y aumentan la duración de tránsito aromentoso Igualmente, malas estadísticas Aunque está bien del intelecto Aunque estaría mejor, pues, 22 Y quizás, recuperación, ¿no? Pero bueno Eh, Corona de las Tempestades Tanto para PvE como para el crisol Muy, pero muy, rejete bueno También tienes Carta 5 Espadas Para los orcasos antiguos Y invitaciones de los 9 Y aquí también tienes Engramas excepcionales Que te tocará algo del año 1 Año 2 o año 3 Que no tengas Si tienes todo, todo, todo Pues entonces Te tocará una armadura fresca Que, bueno Podrá ser mejor o peor Eso ya es suerte, suerte Eso de irte Así que Lo dicho No te vuelques Que lo veas y compártelo Que ayuda mucho, muchachito Y es totalmente gratis Vamos, vamos, vamos Y actualmente estoy ahí En el canal de Shoki De Twitch Jugando ahí con Shoki Así que si estás aburrido No quieres o no tienes nada que hacer Mejor dicho Pues pásate por ahí Te echas unas risas frescas Vamos, vamos, vamos Así que Lo dicho Compártelo Y nos vemos Por las estrellas Muchas gracias Vamos, vamos Yúhu